Entre el 17 y 18 de noviembre, las fuerzas rusas entraron a la zona industrial de Yasinobatalla II, al sureste de Adipka, lo que trajo consigo que las policías ucranianas en el sector se vieran cada vez más superadas. A día de hoy, la zona industrial está bajo el control de la Wagner, así como las antiguas milicias del Donbass, que fueron armadas y ahora se encuentran inmersas en el ejército ruso. Así, las fuerzas ucranianas han sido replegadas a la zona boscosa que divide la zona industrial del sureste de Adipka y la zona residencial al oeste. Esta situación ha llevado a que, dada la naturaleza boscosa del área, las tropas ucranianas allí situadas estén sufriendo intensos bombardeos con bombas incendiarias, incluyendo aquellas a base de fósforo, magnesio y, según algunos informes, termita. La composición altamente inflamable del bosque ha provocado que las posiciones ucranianas dentro de éste se vean considerablemente diezmadas. Con un ser cooperativo establecido sobre la ciudad, gracias a la captura de Terikon o la escombrera, los rusos están cerrando poco a poco un círculo de fuego mientras presionan en el centro para mantener atrás a las tropas ucranianas, tal como pasó en Bakhmut. A día de hoy se reportan intensos bombardeos con bombas termobáricas, FAP-500 guiadas y municiones racimo guiadas RPK-500. Es cierto que los intentos rusos por poner a Adipka en ser cooperativo o bien controlar todas sus vías de acceso fueron a un alto costo, especialmente en los primeros días, pero parece ser que el costo ucraniano por mantener la ciudad también está siendo bastante alto, si no es que más. El insider ucraniano Resident UA en su canal de Telegram escribió que sus fuentes en el estado mayor revelan que situación en torno a Adipka se está desarrollando en dirección a Bakhmut, tanto en términos de pérdidas como de insensatez. Al igual que Bakhmut son insensatos al defender a Adipka, arrojando nuevas reservas por orden de Bankova, mientras que el mando militar tiene poca influencia en la situación. La opinión de Salushni es ignorada y lo que está en juego se ha convertido en instrumento político de la presidencia. En este momento estamos observando eventos militares muy intensos y los enfrentamientos son de una dureza excepcional, raramente vista incluso desde el comienzo del conflicto y más severa que estos primeros días. Por ejemplo, se han formado de grandes concentraciones de tropas, por ejemplo, en Adipka se habla de que hay aproximadamente entre 8.000 y 10.000 tropas ucranianas, sin contar las unidades que se encuentran en alrededores de la ciudad. Este aumento en la intensidad del conflicto puede ser una reacción a las negociaciones de paz que se avecinan, la proximidad del invierno o una estrategia de ambas partes para consolidar su posición. Lo cierto es que cada vez son más fuertes los rumores de que Ucrania va a doblar pronto las manos y sean ciertos o no, a Zelensky solo le queda la opción de retener la mayor cantidad de territorio posible y quemará sus naves para lograrlo. Aunque por como van las cosas, es más que probable que Rusia no vaya a negociar nada que no sean los cuatro Oblas y otros dos más. Volviendo a Adipka y especialmente a la zona industrial sureste, los rusos ejecutaron una táctica inesperada, pues cavaron un túnel debajo de las defensas ucranianas y cuando llegaron a un lugar clave de la defensa ucraniana, lo detonaron, destrozándolo totalmente. Existe un video que documenta este hecho, mostrando cómo se construye el túnel y la consiguiente explosión. Actualmente se ha iniciado la lucha por el control de los túneles en Adipka y parece que los rusos han utilizado estos mismos túneles, entre otros, para desplegar sus tropas y unidades de asalto justo detrás de las posiciones ucranianas, causando un impacto profundo y sembrando el pánico en sus filas, capturando casi por completo la zona industrial de la ciudad de Adipka. Parece que los rusos están considerando los enfoques. Uno podría ser intentar rodear las posiciones ucranianas. Estos lo harían atacando a través de la zona industrial y moviéndose hacia los límites occidentales del área residencial. Su objetivo sería acercar completamente las posiciones ucranianas desde estos flancos. Por otro lado, también podrían estar planificando un avance más gradual y metódico, con la idea de ir capturándola poco a poco, especialmente después de finalizar las operaciones en la zona industrial que se encuentra al norte. Este ataque implica un fuerte aseo a las trincheras y enfrentamientos posicionales en el área sureste, incluyendo los combates en las trincheras que conectan con la zona residencial del suroeste, para asegurar el dominio completo del sur de Adipka. Según se observa en distintos videos, los rusos están avanzando y tomando control de estructuras y posiciones en las sedes limítrofes que estaban bajo el control ucraniano. Así, se ha observado un avance significativo al norte de la zona industrial, donde las fuerzas rusas se esfuerzan por considerar las zonas periféricas de las líneas forestales. Se ve que un número considerable de soldados ucranianos, aprovechando un momento de pausa en los combates, comiencen a retirarse de la zona de Yacinobastalla 2. Como consecuencia de estos combates y la ofensiva rusa, se ha establecido dominio sobre el 95% del territorio en cuestión. Aparentemente, solo unos pocos edificios quedan por ser asegurados. En un video se observa como un tanque ruso lleva a cabo una operación ofensiva, asaltando y bombardeando posiciones, en las cuales, según la información disponible, había tropas ucranianas. Según parece, varias fueron diezmadas, pero aquellos ucranianos que sobrevivieron optaron por retirarse y abandonar sus posiciones. Tras el ataque del tanque ruso, posiblemente sin munición, los ucranianos tuvieron un respiro y decidieron abandonar la zona industrial. Dirigieron hacia un área residencial a noroeste por la vía Yacinobastalla. Sin embargo, los rusos aún no han logrado el control total del territorio, ya que este se divide en dos partes. En la primera zona de concentración ucraniana, la zona industrial, tras el ataque ruso, las fuerzas ucranianas optaron por huir. En la otra área, en la zona residencial, las tropas ucranianas no pueden usar la misma ruta de escape debido a la distancia, y su única vía de evacuación es retirarse hacia el sur por los bosques. Por ahora, los ucranianos en esta segunda área aún pueden luchar y defenderse. Sus posibilidades son limitadas. Tal como afirmamos en nuestro anterior video, el que ahora Rusia controla la zona sur, dejaba aisladas a las posiciones ucranianas más al norte, especialmente en el área de la planta de bombeo, la cual se encuentra enfrentando duros combates, al punto de que, en los últimos tres días, ha cambiado de manos de dos a tres veces. Así, durante las próximas semanas, se espera que las fuerzas rusas concluyan la limpieza del área industrial. Una vez finalizada esta tarea, se prevé que continúe subvenciva hacia el interior de Adipka. El objetivo de esta nueva fase será cortar el acceso a infraestructuras clave como la estación de bombeo. La captura y consolidación de territorios clave como la estación de bombeo, así como de la mayoría de estas tierras altas, anticiparía que las fuerzas rusas dirigieran su estrategia hacia las áreas bajas. Por lo tanto, es probable que, una vez capturada, lancen ataques desde el área industrial hacia el norte con el objetivo de conectar con las regiones altas. Además, con estos avances en el sur, los rusos alcanzaron un punto crítico al tomar control, tanto de fuego como físico, de la carretera principal que conduce a las posiciones ucranianas desde el interior de Adipka, hacia la zona industrial y residencial al sureste. Ahora, al observar las acciones en el norte, notamos que las fuerzas rusas están consolidando las tierras altas alrededor de Terikon, que en toda la parte norte de Adipka, para luego, posiblemente, moverse hacia las áreas residenciales y bajas, en un esfuerzo por capturarlas antes de avanzar hacia la ciudad misma. Este es el mismo proceso que vimos en Bakhmut, por lo que, al igual que en dicha batalla, no veremos avances significativos en el norte hasta que esta fase se complete. Sin embargo, esta área se destaca por su robusta fortificación, caracterizada por la presencia de edificios e instalaciones bastante elevados. Estas estructuras son utilizadas por las fuerzas ucranianas para una variedad de funciones clave en el área. Por ejemplo, los edificios altos se convierten en puntos de ventaja ideales para albergar equipos de radar y sistemas de comunicación. Además, estas alturas ofrecen lugares perfectos para posicionar francotiradores y ametralladoras, lo que les da una visión clara y un alcance amplio sobre el terreno circundante. Aparte de esto, la configuración de la zona y las instalaciones existentes facilitan la creación de emboscadas bien planificadas. Las tropas ucranianas aprovechan estas características del terreno para sorprender a sus adversarios, utilizando tanto la altura como la disposición de los edificios para llevar a cabo tácticas de emboscada eficaces. La naturaleza de esta área proporciona a las fuerzas ucranianas diversas oportunidades para utilizar su entorno en su beneficio táctico. Además, la división de las condiciones climáticas, como el barro y la nieve, están empezando a causar problemas y están paralizando a las operaciones en el frente. Todo parece indicar que los movimientos actuales están más enfocados en considerar mejores posiciones antes de que llegue el invierno. Si las fuerzas rusas logran controlar las tierras altas, esto multiplicaría su poder, dando una ventaja significativa y situando a las fuerzas ucranianas en una posición desventajosa, casi como estar en una caldera de fuego artillero, donde estarían expuestos a ataques continuos en una posición elevada y tácticamente ventajosa. Debemos recordar que ciudades como Akhmut y Avdipka son verdaderas fortificaciones de la era de la Guerra Fría, diseñadas para resistir incluso a un conflicto nuclear y que, además, fueron fortalecidas desde 2014, es decir, casi 8 años desde que inició la operación especial. Es probable que no existan en el mundo ciudades más fortalecidas que las de Ucrania, con sus laberintos de túneles, zonas industriales y fortificaciones en cada rincón. Pero, a pesar de estas defensas, la situación en Avdipka sigue empeorando para Ucrania, ya que recientemente, la centoagésima décima brigada mecanizada, una de las unidades más veteranas en la ciudad, mostró un video en el que aseguran que, de no corregirse los problemas en el mando, están contemplando la posibilidad de no seguir defendiendo a Avdipka, ni acatar las órdenes de los mandos superiores. Su decisión se basa en la actitud de la quintoagésima tercera brigada mecanizada, a la que acusan de haber abandonado sus posiciones en las áreas de Esfegerne y Toneke. Esta situación, según la centoagésima décima, pone en grave riesgo a sus fuerzas, ya que las fuerzas en Avdipka pueden ser rodeadas. La postura de la brigada centoagésima décima no es un incidente aislado. De hecho, esta es la tercera vez, solo en noviembre, que esta unidad expresa su insatisfacción y preocupación. Además, hace ya varias semanas, el diario Time, mediante uno de los colaboradores más cercanos de Zelensky, afirmó que algunos comandantes de primera línea habían comenzado a rechazar órdenes de avanzar, incluso cuando proceden directamente a la oficina del presidente. Solo quieren sentarse en las trincheras y mantener la línea. Dado que la brigada centoagésima décima se considera el corazón de las fuerzas en esta región, su moral y disposición son de vital importancia. Si esta brigada clave comienza a mostrar síntomas de pánico y desmoralización, podría ser un indicativo claro de que la capacidad de resistencia y la estabilidad general de toda la región de Avdipka está en un serio declive. A eso se suma que parece que las fuerzas ucranianas están experimentando dificultades con sus rotaciones en el campo de batalla. Esto se evidenció recientemente en un video de una unidad ucraniana en la trinchera cerca de Avdipka, donde se muestra a una mujer grabando y luego se escucha un intenso bombardeo. Además, se ha informado que refuerzos ucranianos están siendo enviados a Avdipka, al sur de Bakhmut, una zona donde las tropas rusas han ganado terreno recientemente. En un video relacionado con esta área, se observa cinco personas, de las cuales tres son mujeres. Se escucha brevemente sus voces y una de ellas se ve lanzando una granada hacia las tropas rusas. En el contexto de la guerra, las mujeres han demostrado ser tan capaces como los hombres en muchos aspectos del combate y su participación puede considerarse un paso hacia la igualdad de género. Sin embargo, en Ucrania, el servicio militar es obligatorio para los hombres, pero opcional para las mujeres, cosa que cambió el primero de octubre, cuando Ucrania comenzó a convocar a mujeres con experiencia médica para el registro militar. En varias medidas desde la invasión, el ejército abolió las restricciones que impedían a las mujeres desempeñar funciones como ametralladorista, comandante de tanque y francotiradora, y levantó las normas que prohibían a las mujeres conducir camiones. Además, se elevó el límite de edad para las reclutas féminas, anteriormente de 40 años a 60 años, al igual que para los hombres. Es cierto que, en términos de política y estrategia de defensa, la presencia de mujeres en el frente puede ser vista como un signo de igualdad, y bajo dicha dinámica, se escuda Ucrania. Sin embargo, conlleva riesgos significativos, no solo para las propias mujeres, sino para la estructura y estabilidad a largo plazo de la sociedad en cuestión. Básicamente, son el eje central de la natalidad, y por ende, del futuro de una sociedad, siendo fundamentales para la continuidad poblacional de cualquier nación, especialmente en sociedades como la ucraniana, que ya enfrenta desafíos de natalidad. La situación es bastante difícil para Ucrania, pues, sumado a las mujeres, el primer personal con enfermedades leves, también llegó al frente. En agosto, los militares redujeron los aplazamientos por enfermedades crónicas. Ahora pueden acogerse al reclutamiento los hombres con tuberculosis, hepatitis y VIH asintomáticos, y otras enfermedades leves. La estrategia rusa de debilitar al ejército ucraniano parece estar dando resultados, ya que en la necesidad de Ucrania de convocar a personal que anteriormente no era considerado apto para el servicio militar, podría interpretarse como una señal de que sus fuerzas están siendo significativamente mermadas. Esa situación puede indicar que Rusia ha estado esperando que las fuerzas ucranianas se agoten o disminuyan en capacidad, lo cual, como advertimos, es parte de su estrategia a largo plazo en la guerra. Ucrania sostiene su acción militar en tres pilares clave o centros de gravedad, el liderazgo político en Kiev bajo Zelensky, las fuerzas armadas ucranianas y el apoyo de Occidente. Tras los acontecimientos en Kiev y Siberodonex, Rusia se enfocó en una estrategia de desgaste, buscando mermar los recursos humanos del ejército ucraniano y debilitar el factor Zelensky. Después de 20 meses de conflicto, los enfrentamientos en Ucrania se han transformado en batallas de desgaste a lo largo de un frente irregular en el sureste. Actualmente, existen serias dudas sobre la capacidad de Ucrania para alcanzar sus objetivos, como la recuperación de territorios ocupados por Rusia. Las declaraciones Zelensky en mayo de 2022, exigiendo la retirada rusa a oposiciones anteriores al 24 de febrero como condición mínima para un cese de hostilidades, parecen ahora difíciles de cumplir. Aunque la guerra está lejos de terminar, el apoyo occidental ha disminuido y no ha sido suficiente para igualar los recursos rusos, como en el caso de municiones, mientras que hay fricciones en el estado mayor. Rusia, por su parte, parece estar fortalecándose para un posible contraataque, pero con el invierno acercándose, un periodo que se espera sea especialmente duro, lo más prudente sería mantener las posiciones actuales evitando buscar avances y esperar hasta la primavera para nuevas acciones.